De la misma forma que he hablado anteriormente de la computación en tiempo real, es inevitable que a continuación hable de la computación paralela. Los programas, los lenguajes de programación históricos, clásicos, son programas que funcionan en su mayor parte desde arriba hasta abajo, es decir, tienen un hilo de ejecución y van ejecutando tareas una detrás de la otra. No es hasta hace pocos años cuando empiezan a nacer los procesadores que tienen múltiples hilos de procesamiento. En este ámbito, por tanto, no solo tenemos que contar con procesadores que tengan múltiples hilos de procesamiento, sino que cuando elijamos un lenguaje para trabajar con inteligencia artificial, teniendo en cuenta que estamos simulando sistemas neuronales en los cuales hay miles de millones de neuronas que están funcionando a la vez, tendremos que elegir un lenguaje de programación que tenga la capacidad de realizar procesamiento paralelo. Es decir, un lenguaje que tenga la capacidad de poder ejecutar varias tareas de forma simultánea, porque de esta forma podremos simular de una forma más eficiente las limitaciones que tenemos, podremos evitar las limitaciones que tenemos en el hardware actual, podremos simular el hardware que queremos representar, que es básicamente el cerebro animal o el cerebro humano. Bueno, esta es un poco la idea en cuanto a lenguajes de programación. Debemos tener en cuenta que, al menos a día de hoy, tenemos hardware informático, tenemos procesadores que no han sido específicamente pensados para inteligencia artificial y mucho menos todavía para computación neuronal. Tenemos lenguajes de programación que no han sido creados para trabajar con inteligencia artificial y aún así son las herramientas que tenemos hoy en día para trabajar. Dentro de estas herramientas, que seguro que en el futuro evolucionarán y seguro que aparecerán procesadores dedicados que realmente simulen cómo funciona internamente un cerebro humano, seguro que tendremos lenguajes de programación que contengan herramientas específicas para simular cómo funciona un cerebro humano, pero a día de hoy tenemos que crear sistemas de inteligencia artificial con hardware y con software pensado para otro tipo de metodología de programación. Por eso, dentro de lo que cabe, yo suelo decir que en mi inteligencia artificial, a día de hoy luchamos un poco contra el hardware y contra los lenguajes de programación, pero aún así debemos intentar buscar lenguajes de programación que tengan esas características que necesitamos. Anteriormente he hablado de la computación en tiempo real. Debemos no sólo usar lenguajes de programación, sino nosotros programar de un método, de una forma que podamos crear sistemas en tiempo real. También debemos utilizar lenguajes de programación que tengan la capacidad del procesamiento paralelo, pero por supuesto también nosotros tenemos que explotar esa capacidad. Tenemos que ser capaces de decirle al sistema que queremos coger nuestros cálculos, repartirlos en pequeños trocitos y enviar cada pequeño trocito a cada unidad de computación que esté disponible.